hola amigos de youtube esta ocasión vamos a preparar un queso de garbanzo delicioso nutritivo y súper económico aquí les muestro los ingredientes que vamos a utilizar miren es una taza de garbanzo previamente hidratado lo dejé desde anoche cubierto de agua cubierto de agua y un poquito más porque al momento de hidratarse se hincha un poquito entonces lo vamos a dejar cubierto de agua y un poquito más vamos a utilizar vinagre de manzana lo que es una cucharadita una cucharada de aceite de oliva una cucharada de sal dos dientes de ajo y un trozo de cebolla un trozo de cebolla como un octavo de una cebolla chica vamos a utilizar también una taza y media de agua y un recipiente donde vamos a a vaciar nuestra mezcla la mezcla que vamos a preparar ahorita y nos servirá de molde esta vasijita yo utilicé ahorita una cuadrada puede ser cuadrada redonda lo que ustedes tengan nada más que quepa y la vamos a untar de aceite de oliva por todos lados para que no se nos pegue bueno son los ingredientes y vamos a pasar a lo que es la mezcla hacer el procedimiento bien aquí ya tengo yo todo en la licuadora y vamos a proceder a molerlo por el espacio de unos dos minutos que quede todo perfectamente licuado quiero comentarles que en la lista de los ingredientes viene agregado dos cucharadas de levadura nutricional las cuales yo estoy ahorita omitiendo porque aquí en mi localidad he estado batallando un poco para conseguirlas pero si ustedes tuvieran agréguenselas porque le da un sabor más parecido a lo que es el queso y aparte un aporte extra de lo que viene siendo vitamina b12 complejo b bueno este es lo que es esta mezcla entonces vamos a proceder ahora a vaciarla en una sartén como ahorita les voy a mostrar hay que estar mezclando constantemente preferentemente utilicen algún utensilio que tenga teflón para que sea menos lo que se nos pegue aquí lo tenemos y lo que vamos a estar haciendo es estarla mezclando constantemente revolviendo para que no se nos pegue se se va a pegar un poco pero no importa lo que lo que debemos de hacer es menearla para que no se pegue tanto vamos a empezar a hacer lo que es la mezcla bueno miren aquí yo tengo lo que es este recipiente cuadrado ustedes el que tengan en su casa redondo cuadrado la forma que tengan lo van a un pintar con un poquito de aceite de oliva yo utilizo esta servilleta miren y solo es una pasadita para que lo que es nuestro queso no se vaya a pegar con la cuchara vamos a aplanar bien aplanadito para que salga el aire y no se nos hagan burbujas que quede bien compactito el queso este queso queda con una consistencia como si fuera queso panela lo pueden utilizar como utilizan el queso panela en todo lo que lo utilicen lo pueden usar en chiles para rellenar chiles poblanos en los sándwiches yo aquí tengo un trozo de papel film donde voy a acomodar lo que viene siendo mi queso aquí lo voy a desmoldar yo deje enfriar el queso como unos 15 minutos nada mas y ya lo podemos desmoldar si ustedes gustan lo pueden dejar enfriando un poco mas pero ya ahorita en este momento ya se puede desmoldar bien aquí esta lo voy a envolver y lo voy a dejar enfriar totalmente a temperatura medio ambiente para que quede frio y ya que este frio entonces ya lo podemos meter a lo que es el refrigerador aquí ya lo tengo envuelto yo les recomiendo que inmediatamente que lo desmolden lo cubran ya sea con este papel film o con aluminio para que no se les reseque que no se le haga una costra que no se le haga un vistazo ya le haga un poco mas yo le haga un poco más ahora lo digamos que lo desmoldo es para que la escena Gracias a su contenido en zinc, los garbanzos permiten al cuerpo asimilar y almacenar la insulina, por lo que son ideales en caso de diabetes. También nos ayudan a fortalecer el sistema inmune. Información nutricional de los garbanzos. Nos aporta hidratos de carbono, creadores de energía, fibra dietética buena para la salud cardíaca y digestiva, proteínas y grasas, pero además, los garbanzos ofrecen en su composición vitamina A, B6, C, E y K, calcio, fósforo, potasio, zinc, magnesio, hierro y sodio. Dos beneficios principales de los garbanzos son, que, al contener fibra dietética, los garbanzos sirven para reducir los niveles de colesterol malo en sangre, pero a su vez, es bueno para disminuir la presión arterial y la cantidad de triglicéridos. Entonces, puede reducir el riesgo de padecer ataques al corazón, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Por otra parte, sus componentes son excelentes para la salud digestiva, aumentando el tamaño de las heces fecales. Por ejemplo, si se tiene diarrea, no hay nada mejor que un plato de garbanzos para estabilizar y fortalecer el intestino. A su vez, ayuda a prevenir y a tratar las hemorroides. Otras ventajas de consumir garbanzos. Las personas que tienen anemia pueden consumir garbanzos para aumentar sus niveles de hierro, uno de los componentes principales de esta legume. También se recomienda para los que practican mucho deporte y tienen un gran desgaste al mineral debido a la actividad física. Los garbanzos son además una gran fuente de potasio, siendo muy buenos para mejorar la circulación, regular la presión arterial, y está recomendado en aquellos que sufren de hipertensión. Sirve para prevenir enfermedades reumáticas, o la artritis, así como los calambres. Los diabéticos pueden consumir garbanzos, y aprovechar sus beneficios, porque debido a su gran aporte de zinc, permite al cuerpo asimilar y almacenar insulina. Este elemento es bueno para el crecimiento general del organismo, para aumentar el sistema inmune, cicatrizar heridas y metabolizar proteínas. Ayuda a combatir la fatiga y se encarga de transportar vitamina A a la retina del ojo. Los que tienen problemas con el tránsito intestinal, pueden comer garbanzos, porque contienen una gran cantidad de fibras. Sirven para controlar la obesidad, y previene el cáncer de colon. Gracias al ácido fólico que contiene esta legumbre, es muy bueno para las mujeres embarazadas o que están amamantando. Puede ayudar a las personas que fuman o beben alcohol, a absorber mejor la vitamina B9. Finalmente, se ha comprobado que la vitamina K de los garbanzos, sirve para una mejor coagulación de la sangre, y para el metabolismo de los huesos. Ahora que ya conoces los beneficios y propiedades de los garbanzos, anímate a preparar la receta que acabamos de ver. Gracias. 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 Gracias.